El género de los documentales Para que la historia de un país Quede registrada para siempre Sí, porque los documentales tienen eso No tienen tiempo finito Sino que infinito Por lo menos eso es lo que pretenden los documentalistas Y estamos esta noche Con el documentalista más prolífico Que ha tenido nuestro país Patricio Guzmán, que ha venido a Chile a FIDOX Que es la Feria Internacional del Documental de Santiago A presentar su última obra Botón de Nácar El agua Eso de lo que nosotros creemos Que tenemos en forma infinita Y que en algunas regiones de Chile Se está extinguiendo El agua del sur de Chile Esa agua que muy pocos chilenos conocemos Ahí está en este documental Apasionante Buenas noches Botón de Nácar Después de... Bueno, esta es una trilogía, obviamente Pero nos relata Lo que es un mundo desconocido para los chilenos ¿Cuántos chilenos conocen los canales? ¿Cuántos chilenos conocen el sur? ¿El sur en serio? Muy pocos Y por lo tanto Esta no es una novedad solamente para los Los alemanes que estuvieron en la Berlinale En Berlín Quiero recordar que ganó La Berlinale en mejor guión Para el mejor guión Sino que es una novedad para los chilenos Tienes razón Porque yo tampoco conocía el sur Tomamos un barco en Punta Arenas Y llegamos hasta el polo casi Y para mí fue un espectáculo único Sí, había leído cosas del sur Sabía más o menos la imagen que existía Pero respirar ese aire Y estar en los canales Es una experiencia maravillosa Que por primera vez tuve El agua en Chile se ha ido extinguiendo Porque siempre nos decían Aquí hay El agua abunda Sobra Los ríos Bueno, los ríos se han ido reduciendo Hasta el infinito en nuestro país Pero está ese sur inexplorado Donde todavía está el agua A veces en estado absolutamente natural Como si no hubiese caminado nadie por ahí Pero alguna vez caminaron personas Fueron los indígenas Que alguna vez poblaron eso Y que ya no están Exactamente Los cahuéscar sobre todo Caminaron por toda la zona de los canales Navegaron Exploraron Conocieron Divulgaron Y sí Tú ves agua por todas partes Pero es agua del mar Marítima Hay cascadas que vienen de una lluvia torrencial Que hay casi todo el tiempo Pero la mayor cantidad Viene del mar De tal manera que No hay una explicación De la ausencia de agua en otras partes Simplemente el mar el que está allí Y es inagotable Da la impresión que es un mundo de fantasmas Sí, cómo no Hay una sensación de niebla De mirar hacia el frente Y no ver la montaña que hay al lado tuyo O ver nada más que los picos nevados Es raro, sí Es una tierra de ensueños Es una tierra de cuentos Pero de fantasmas Porque allí hubo gente Que ya no está Exactamente Había seis etnias indígenas Todas desaparecidas Hay nueve mujeres sobrevivientes Eso es todo No queda nadie Es una tierra de De definitiva muerte De extinción Desgraciadamente Da la sensación de que es un mundo Que ya no va a volver a ser lo que era Obviamente Pero además con personas que ya no están Que los mataron Las usaron Las masacraron Y hay unos testimonios de ahí Que son los últimos Realmente el documental tiene además ese valor De entrevistar personas que se van a morir Y hasta ahí llegó todo En efecto Hay una mujer Gabriela Paterito Por ejemplo Que no es muy vieja Debe tener 75 años Pero es la última Después de ella no va a haber nada Y ella te habla Como si ayer Hubiese navegado con su papá Desde Desde Puerto Natales Hasta Hasta el Golfo de Penas Que son mil kilómetros Y ella navegó Varias veces Y nadaba bajo el mar Sacaba mariscos Y te habla de eso Como si fuera antes de ayer Y Efectivamente Cuando ella se vaya No quedará nadie Que tenga la misma Experiencia Es un mundo de Desaparición Pero Es tan hermoso Que Que siempre tú Estarás con alguien allí Es bonito Veamos algunas imágenes Algunas imágenes De De este documental Que para los chilenos Tiene que ser una novedad ¿Podemos hablar nosotros o no? No Sí Ahí están Algunas imágenes Patricio Sí Aquí Lo que hay En realidad No pusieron las imágenes Aquí tenemos una imagen Del inicio de la película Es una imagen De De 80 mil kilómetros De altura Para ver todos los canales ¿No? Y llega hasta el final Estos son los rieles De De los desaparecidos Ahí Ahí los Amarraron Y ese es el botón Que se encontró en un riel El botón de Nácar Exactamente Es lo único que queda De alguien Que estuvo ahí Es probable Que haya muchos otros botones En el océano Habrá pasado lo mismo En otros planetas La actitud De los más fuertes Habrá sido igual En todas partes Me gustaría Que estos pueblos Del agua No hubieran Desaparecido Ahí está Algunas imágenes Pero también La cantidad De personas Que fueron lanzadas Al mar Bajo la dictadura General Pinochet Y ese botón De Nácar Que es encontrado En un riel Que está relacionado Además con Jimmy Baton Si En realidad Es Jimmy Baton El que tenía El botón de Nácar Y el botón De Villa Grimaldi Es un botón Como el que tenemos Nosotros Muy parecido Con la camisa Pero son iguales Digamos que tú Los pones al lado El de Nácar Es un poquito más grande Pero es igual Con cuatro orificios Y son los que Los ingleses Ofrecieron a Jimmy Baton Cuando tenía 14 años Que es un indígena El lugar Exactamente En el sur de Chile Exacto De un nombre tan difícil De pronunciar Que soy incapaz De decírtelo Pero le pusieron Jimmy Baton Jimmy Baton Y se lo llevaron A Londres Por un año Para educarle Era buen alumno Volvió Civilizado Después de un año Era casi un niño Hablando un inglés Primitivo Y olvidó Casi su lengua Y se quedó Muy solo En su tierra Murió Abandonado Un botón Un botón Relacionado Con el otro botón Los dos botones Relacionados Con el agua Un hombre Como Baton Que es Un hombre De agua Más del agua Que de la tierra Obviamente Sin duda Y está el botón De los desaparecidos Que se sumergieron Para siempre Es muy extraño Esta similitud Yo la descubrí Por casualidad Cuando fui al museo Vi el botón Y pensé en el otro Que lo había visto En los libros Y pensé Este es el eje De la historia Narrar la historia Del botón Primero Del indígena Y narrar la historia Del botón Que se encontró En un riel Que probablemente Era de un desaparecido Y es muy impactante Cuando tú ves Los dos botones Uno al lado del otro Son dos símbolos De muerte Son 200 años Que pasaron 100 años Que pasaron Y continuamos En lo mismo Es decir Este es un país En formación Que no acaba nunca De terminarse De hacer Y cada paso En su construcción Es un crimen Y eso me movió A empezar a estudiar La historia Del sur 8000 personas Aproximadamente Había en el sur Antes de que se produjera Esa especie De holocausto Más o menos Porque los cazaban Como animales Otros los llevaban A una misión Porque molestaban Eran personas Que estaban allí Y no dejaban Que las ovejas Circularan Con libertad Se los encerraron En una isla En Dawson Que también tuvo Dos historias La anterior Y la actual Y entonces Ahí murieron todos En un lapso De 50 años Contaminados Por Enfermedades Enfermedades Traídas por los europeos Exactamente Sobre todo eso Y muerte De hambre O de tristeza Y por el alcoholismo Después Exactamente Fueron Alcoholizados Todos Porque No les quedaba Otra alternativa Que vivir En el sueño Del alcohol Veo en el En el En este En esta obra El agua Cayendo sobre El zinc Del techo Ese ruido Me ha perseguido Toda la vida ¿Por qué? Porque Aquí hay muchos Techos de zinc O había muchos Techos de zinc Hay todavía Hay todavía Mi casa tenía Un techo de zinc Y sonaba Pero como un tambor Durante Semanas enteras Cuando aquí Llovía más Y es un ruido Que te persigue Toda la vida Porque tú estás Durmiendo Te despiertas Con ese ruido O te levantas Con ese ruido Que es un tableteo Uniforme Que se te queda Alojado en el cerebro Especialmente Cuando hay una lluvia Torrencial Exactamente El ruido Puede ser enorme Sobre el zinc Era muy potente Era muy potente Y eso no está En otros lugares Es el ruido Típicamente Yo diría Chileno No tiene nada que ver Con un ruido europeo Nunca lo he visto En otra parte Jamás Nunca Es diferente Es otra cosa ¿El agua nos persigue? No solamente El sonido sobre el zinc Pero el agua Los sonidos del agua Nos persiguen Bueno imagínate Si tenemos Casi 5000 kilómetros De costa El ancho de Chile Tiene un promedio De 70 kilómetros O sea Estamos condenados A mirar el mar Y el oleaje El viento Es algo Que solo se produce aquí De la manera En que yo lo recuerdo Sobre todo Porque tiene olor También Sin embargo No somos un país De grandes navegantes Salvo Estas etnias del sur Que si eran navegantes Pero en general Los chilenos No somos navegantes Esa es la paradoja Si Que es un pueblo Metido al medio Del valle Que no ha descubierto La costa O va solamente A bañarse un ratito Pero no sale No pasea por el mar No viene de Arica Hacia abajo Por ejemplo O viceversa Ese es un camino Espléndido Y sin embargo Hay unas cuantas personas Que tienen un yate Dan unas vueltecitas cortas Pero no hay navegantes Populares Y eso hay En el País Vasco Hay en Francia En toda Europa Hay mucha gente Que tiene barcos Y que no son ricos Claro que este es un país Con mar embravecido No es tanto el mar europeo Que es un poco más tranquilo De Pacífico no hay nada No creas El Mediterráneo es tranquilo Pero Hacia Inglaterra Es duro Es más duro Yo lo he visto Es violento también Vamos en un alto Y voy a dejar Algunas preguntas Planteadas ¿Qué es lo que se viene? Porque entiendo Que la trilogía Esta es la segunda obra Viene algo sobre La cordillera de los Andes Y yo me pregunto Si la cordillera de los Andes Es cordillera O es el muro De una prisión Volvemos en un instante Como le decíamos Esta es una trilogía Nostalgia de la luz Fue el desierto de Atacama Que además tuvo premios Después está Botón de Nácar Recientemente presentado Y Tendremos Algo sobre La cordillera de los Andes Y la pregunta Quedó pendiente ¿Es una cordillera O es un muro Posiblemente el muro De la prisión Para algunos chilenos O para todos los chilenos Yo creo que es un muro Sí Y un muro para todos Porque nadie escapa A la cordillera Salvo los que En alguna oportunidad Tenían plata Y se iban a París Exacto Por eso estoy hablando De esas minorías Que a veces Los muros los pueden traspasar Sí Toda la gente Que se fue a Estados Unidos A Europa Seguramente la cordillera No significaba nada Era cuestión de navegar O pasarla por encima Pero sin duda La cordillera A esa gente incluso Les penó Hasta que se murieron Porque es un cerro Muy Muy definitorio Donde tú vas Hay cordillera Donde tú vas Hay volcanes Donde tú vas Hay nevados Es decir Cubre todo El territorio posible Que tú puedas abarcar Por lo tanto Es una señal De que tú eres chileno Y que estás protegido Por ese cerro O bien encerrado Y Y no hemos conquistado el mar Es decir Es un pueblo arrinconado En esa montaña Y a mí me interesa mucho Saber Hasta qué punto Esa idea Es real Es real o no Quiero entrar Cruzarla Ver la gente Que hay en medio Hay algunas Pequeñas aldeas Y quiero hablar Con esa gente Y quiero hablar Con lo que los chilenos Piensan de esa montaña El documental Es un Es una especie De teoría del conocimiento Tú vas haciendo documentales Y vas aprendiendo cosas A mí me pasa Eso mismo Con esta película ¿Qué es lo que más Aprendió usted Patricio Con esta última obra? Si uno tuviera que Resumir El aprendizaje De esta obra Porque el documental Es una obra Por eso lo trato así Sin duda Son obras importantes Del cine Con el botón de Nácar Yo aprendí Una sola cosa La intolerancia Matar al otro Porque es distinto De ti Y eso pasó En el sur Los mataron A todos los indios Pasó con la dictadura De Pinochet Mataron a miles de personas Porque eran diferentes Esa idea Clave Me guió Durante Un tiempo La batalla de Chile Se ha hablado tanto De esto La batalla de Chile La trilogía Pero han pasado muchos años Más de 40 años Con el Beneplácito del tiempo ¿Qué se puede decir De la batalla de Chile Mirándolo ahora En perspectiva? Bueno Es un trozo de historia Donde se define La existencia del país Es decir Un pueblo deseoso De hacer cambios De avanzar De construir Un país más agradable Y una clase Que se siente amenazada Y que elimina A todos A los que tienen frente A todos No les importa La mayor parte De la gente Que participó En el golpe La gente normal No sabía Donde estaban metidos Fueron empujados Por la clase alta Por algunos Algunos grandes Propietarios Etcétera Y por Estados Unidos Pero no sabían En lo que se metieron Es muy dura La huella Que deja Un golpe de Estado Va a durar Cien años Sin duda Hubo que hacer Algunas versiones Donde se sacaron Se retiraron Algunos conceptos O palabras Por ejemplo Imperialismo Fachismo No, no es así La película se mantuvo Exactamente igual Lo que pasa es que Yo hice una nueva grabación Espérate ¿Cuándo fue? El 89 90 93 95 98 Porque pensé Que podía aligerar El texto Sacar texto Y dejar a la gente Actuar sola Que es mejor Y ahí me di cuenta Que había demasiado Imperialismo Demasiado capitalismo Y saqué Algunas palabras Pero el contenido Es exactamente el mismo Es mucho mejor ahora ¿Por qué Chile es un mito? Porque es un país Que prometía mucho Porque es un país Con un pueblo Espléndido Que se diferencia Al resto de América Latina Este país es diferente Al resto de América Latina Es único Hay una influencia europea Y norteamericana Muy interesante La influencia indígena Es muy poderosa aquí Y la ignoramos Yo creo que Chile Tiene un futuro estupendo Pero Pero va a costar Llegar ahí Va a costar ¿Por qué cuesta tanto? Porque hay muchos Perjuicios todavía Es decir Hay Hay todavía Ideas flotantes Que no deberían existir Hay un racismo Hay desprecio Por la gente Que no tiene Se ha vuelto Un país De pobres Digamos Hay un grupo Hay un grupo de ricos Y una enorme cantidad De pobres Cosa que en los años 70 Se comenzó a superar Hay problemas graves En Chile Muy difíciles De resolver Porque no hay un Estado Que eduque bien Hay muchas cosas Que se silencian No se habla del golpe Tanto como se debería hablar Porque ahí hay una lección Detrás del golpe de Estado Que deberíamos aprender todos Pero se ha borrado la historia Entonces hay que empezar de nuevo ¿No le gusta la democracia chilena, Patricio? No, no me gusta Tal como está planteado hoy día Debería ser mucho más profunda Más democrática Más plural Más Más universal Aquí hay una minoría Que gobierna un grupo De personas Pero son Un grupo de empresarios Yo creo que la política Ha perdido El valor Del poder Están aparte Lo que gobierna aquí Es un grupo fuerte De capitales Y que nos sumen Una especie De amargura Porque no tenemos Ideas claras ¿Qué sensación tiene usted Cuando la gente Que estuvo contra Pinochet Inmediatamente Terminado Pinochet A partir de los años 90 Empezaron a ser financiados Por grandes empresas Y ni más ni menos Que por la empresa Del yerno Del general Pinochet Que fue además El gran privatizador Él estaba a cargo De la Corfo Entonces Se hablaba en contra De las privatizaciones Pero reservadamente Se recibían los dineros Del privatizador Y seguramente Sobraba De acuerdo a las órdenes De ese señor Julio Ponce Lerú ¿Quién puede entender Esta dicotomía Este doble discurso? O sea La caída Que se ha producido En Chile es gigantesca ¿O no? Yo creo que sí Que es un país Que prometía mucho Que con un capital humano Espléndido Que cayó en las peores manos Todavía no hemos salido De esa trampa histórica Y cuando salgamos Ya veremos A dónde podemos llegar Pero hay que hacer Todo lo posible Por enseñar Por concienciar Porque la gente Entienda lo que ocurrió Pero ¿Por qué no hubo Interesa moral De la clase dirigente De la clase política? ¿Qué pasó? La batalla contra Pinochet Fue moral finalmente Yo me pregunto Si tenían moral alguna vez Yo pienso que hay Un cierto tipo De clase social Que se siente superior A todo el resto De la población Y que tiene Una escala de valores Completamente Deformada Es muy difícil Pedirle a esas personas Que tengan Una conciencia De qué es lo que son Yo le escuché decir Que la televisión chilena Le había robado imágenes Me refiero a la televisión Nacional de Chile O sea El Estado de Chile El brazo audiovisual Del Estado de Chile Le había robado Permanentemente Su trabajo Porque las imágenes Son su trabajo Sí, efectivamente Durante años y años Han pasado secuencias De la batalla de Chile Sin pagar un centavo De repente me han pagado Algún director excepcional Que ha pasado por televisión Pero en general Ellos toman imágenes De cualquier parte No solamente las mías Sino las de otros latinoamericanos O europeos Imágenes que hay Porque no saben El mundo donde viven No pagan Son ladrones ¿La televisión nacional De Chile es ladrona? Sí, ha robado Cantidad de archivos Pero todo lo que han querido Porque no pagan los derechos El periodista Encargado de hacer un programa Idea Una idea Un tema Y los otros Buscan las imágenes Para ilustrar Lo que ese periodista Idea El periodista No se hace responsable De donde vienen las imágenes Los tipos que sacan Las imágenes Las sacan De un archivo gigantesco Que hay debajo En el sótano Y las ponen Eso es Un robo Total Digamos Si estuviera en Europa Televisión chilena Hubiera sido cerrada ¿Clausurada? Claro Porque es una fuente De robo sistemático De imágenes Que no las pagan Esas mismas personas Dicen que van a crear Un canal cultural Los mismos Seguramente ese canal Va a empezar Y va a seguir Se va a inaugurar Pero no tiene naturaleza Moral Para crearse No tiene un dueño Un jefe Una figura diferente Para que la La saque adelante Como debería sacarla O sea No le dé destino No Van a hacer muchas maniobras Para dejar Para continuar Pero hoy día La televisión Atraviesa un momento crítico En todas partes La televisión Se vuelve más pequeña Más especializada Más verdadera Y al lado De otros grandes consorcios Que siguen siendo Como antes Pero ahora Podremos elegir Entre uno y otro O hay televisiones Que son de pueblos De comarcas De provincias Que son estupendas ¿Y usted cree Que en Chile Va a pasar eso? Sin duda La televisión Se va a venir abajo Porque Chile Está Es un satélite Económico Del resto del mundo Y va a pasar lo mismo Ya se sabe Qué tipo de televisión Va a haber Pero nadie lo dice Todavía al todo Con claridad Porque están Negociando a ver Quién se queda con qué Pero la televisión Va a cambiar Completamente Internet ya la cambió ¿Le gusta venir a Chile? Mucho Vengo una vez por año Hago clases Y vengo a un festival Que creé Hace Diz Espérate ¿Cuánto hace? Como 19 años ¿Y los contrastes Con los otros mundos? ¿Qué le pasa Cuando ve estos contrastes Enormes? Bueno Pienso más bien En otros países latinoamericanos Donde la cosa está peor Pero usted no vive En Latinoamérica No Pero eso no importa Donde tú viva Lo importante es tener Una sensibilidad Amplia Para en el lugar Donde vivas Darte cuenta De lo que pasa alrededor No es necesario Ir a Marte Para darse cuenta ¿Volvería a vivir a Chile? Sí ¿Tiene pensado Volver a vivir a Chile? No ¿Por qué? Porque me consigo dinero Para hacer documentales Sobre Chile Allá Más rápido Que aquí ¿Aquí no le dan dinero? No Solo una vez Para hacer Nostalgia de la luz ¿Ha pedido? Sí He pedido siete veces Y me han dicho siete veces Que no ¿Le han dado razón? No Dicen que no Que no Simplemente La fundamentación Para el no Es muy pequeña Es una línea Uno pone Varias páginas Fundamentando Por qué es bueno Aceptar la película Ellos responden Con una línea No fue aceptado Su proyecto Porque no Hay exceso De temática Parecida Cosas de ese tipo Es decir No hay una fundamentación Real O sea ¿Se mantiene en Europa Por razones económicas Para lograr hacer su obra? En cierto modo Sí Y podría ser Australia Y podría ser Canadá Donde he pensado Mucho irme Pero me he quedado allí Porque No se habla muy bien inglés El francés Lo domino No te creas que mucho Pero ahí ya más o menos Me entiendo Con belgas Franceses Países nórdicos Donde va sacando Trocitos de dinero Para hacer un documental Sobre el mundo Sobre Chile Un documentalista joven Chileno Que quiera Tener éxito Que tenga talento Tiene que irse En este momento La alternativa Es la internet O sea Si logras tener Un trabajo mínimo Que te sostenga Puedes Más o menos Hacer documentales Y ponerlos en internet Pero es un trabajo duro Duro Tienes que tener La vocación muy firme Y por eso Hay un equipo De documentalistas Y buenos Aquí Gracias Patricio Gracias por estar con nosotros No hay de qué Gracias Buenas noches Adiós Y a ustedes Buenas noches Gracias por seguirnos CNN Chile Y Bio Bio La radio Presentaron Tomás Mochatti En CNN Chile Gracias por ver el video